El siguiente canto lleva como título Yo quiero siempre brillar. Creo que es un canto conocido y si no, aprendentelo, está muy sencillo. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo, brillar de los mundos y luz. Quiero serme Jesús, yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo, brillar hasta su venida en luz.